Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya pedo, es que me tiene este viento. Bueno, como comentaba, voy a publicar un nuevo post en el blog que va sobre el edificio este de aquí atrás. Y bueno, como estaba por aquí, pues he pensado que además de contaros que quería contaros sobre el edificio en el blog, pues que podía ser una buenísima idea y que os lo contara también a través de un vídeo en directo de Facebook, que yo creo que va a quedar muchísimo más claro. Así que a ver si el viento me deja, porque hace un viento aquí de la leche. Y os puedo contar alguna cosita sobre esta reparación de un edificio, de estructura de hormigón, un edificio que está muy, muy cerca del mar. Así que, nada, voy a dar la vuelta a la cámara y os voy a contar cositas. Bueno, bueno, el mar, además tenemos dos mares, un mar aquí, otro mar aquí, esto es la manga del mar menor, entonces, pues, evidentemente, la exposición al medio ambiente de estos edificios, pues es bastante importante. Y bueno, pues este es uno de los edificios de los que os voy a hablar. Que bueno, es un edificio que está todavía sin apuntalar y yo creo que va a ser más fácil mostraros la problemática que tiene el edificio y luego ya os cuento qué es lo que ha sucedido. Mirad, en este edificio, pero detrás, ahora iré para allá, tienen esta misma configuración. Como veis, son un edificio con muchísimos balcones que son en punta. ¿Veis? Todo, todo, todo esto se llena de balcones, todo esto son pequeños balconitos. Bueno, pues en aquel edificio, ya como os digo, un balcón de la quinta planta cayó, se partió por la zona de la conexión con el forjado y entonces, ¿qué ocurrió? Que cayó sobre el anterior, el anterior, el anterior y así fueron cayendo hasta cinco plantas de balcones. ¿Qué ocurre? Pues eso se prepara y ya está, pero claro, eso alerta de que algo pasa en el edificio, que hay algunos puntos con problemas en la estructura del millón y eso provoca que se tenga que hacer una actuación, pues, de este tamaño y por el otro lado, hay más todavía. De hecho, según me comentaba un compañero, perdona, no me acuerdo del nombre, en Instagram, que es el que ha hecho la certificación de todos estos andamios, pues, creo que me decía que habían 2.600 metros cuadrados de andamios y 14 andamios monomástil, de estos con cremallera. Nada, ¿cuál es la principal problemática? Bueno, la principal problemática del edificio es que, si fuera un edificio que fuera largo y ancho y fuera planito, pues bueno, pues teníamos un andamio corrido y, bueno, pues ya estaría resuelto, pero en este caso no, en este caso tenemos muchos entrantes y salientes, entrantes y salientes, entrantes y salientes, en mucha altura, con muchos balcones, con muchísima longitud de actuación. Entonces, claro, eso hace que la cantidad de andamios a montar, pues ya, muchísima más, porque claro, no hay que montar un andamio solo en este sentido, sino que tenemos que montar un andamio en este sentido, para este lateral de los balcones y en este sentido, para este lateral de los balcones. Con más sin rídeo que en este lateral de aquí, pues en algunos puntos no se puede montar un andamio, un andamio europeo, un andamio multidireccional, pues porque no cabe, bueno, ellos sabrán por qué lo han hecho, pero evidentemente si lo han hecho así, será porque no, no era posible. Entonces, vamos a ver si os puedo enseñar por aquí, a ver, vamos para allá. Bien. Aquí es el otro que se trata de hacer, yo lo estoy viendo y estoy fuerte, esto no es ninguna obra mía, ni nada. Cuando ocurrió, ahora nos dejamos el sitio, lo primero que se hizo fue, evidentemente apuntarán, a ver, si se puede hacerlo por aquí, aquí, veis, están todos estos balcones que aquí en este edificio había empezado la actuación, pues están apuntarados para qué, pues para que no, para que no sufran riesgos de que se pueda caer, porque como no se sabe todavía en qué está adaptado, pues nada, entonces se apuntararon, los del otro lado se volvieron a reponer lo que eran los balcones y después, más adelante, pues sintiendo que después de un estudio bastante exhaustivo, pues se tomó la decisión de hacer una actuación integral en todo el edificio y, bueno, es una actuación que, como veis, tiene una envergadura bastante, bastante importante. Voy a darle la vuelta porque por el otro lado puedo acceder bastante mejor, os puedo enseñar más de cerca y, bueno, mientras tanto, mientras me voy para allá, os comentaré que este vídeo va relacionado con un post que acabo de publicar en el blog, enricagari.com barra blog, que tenéis el enlace, además, en el título del vídeo este y, bueno, pues ahí lo cuento con fotos y con los vídeos que publiqué en Instagram hace un tiempo, porque esto pasó en marzo del año pasado y, bueno, pues por si queréis profundizar un poquito más. Luego este vídeo también lo colgaré, evidentemente, en el canal de YouTube y lo colgaré también en el propio post. Bien, mirad, estos balcones de aquí, a ver, este, 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 este y este son los balcones que se cayeron en su momento, ¿vale? En el post tenéis las fotos. Este falló en este punto, en el punto de conexión con el pilar que viene por aquí y, además, con el agravante de que estos, todos estos balcones, pues tienen un peso muerto aquí en la punta, por lo tanto, el vuelo, pues tenía un peso en punta que yo creo que agravaba. Además, yo creo que, esto no lo sé seguro, que este, que este, este punto se había pensado para poner los equipos exteriores de aire acondicionado, con lo cual todavía cargábamos más en punta este pequeño volante. Bien, bueno, pues entonces, este balcón se cayó, clac, 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 y fue cayendo como un dominó y este lo sujetó todo. Este fue un valiente y no llegó a caer, pero lo sujetó todo. Y entonces, pues nada, se repararon, como veis, ya están repuestos los, los, los balcones y ahora se está realizando la, la actuación. A ver, os voy contando porque aquí hay algunos puntos que sí que están picados. Como veis, estas zonas, estas zonas ya están reparadas, están colocados los morteros de reparación, estas zonas también, pero hay otras zonas que son las que, las que os quiero enseñar, pues que todavía están trabajando en ellas y que están reparándolos. Vamos allá, a ver un momentito. Aquí estamos, por ejemplo, en esta zona. Veis, en esta zona, espero que se vea bien. Ahí. Como veis, se ha picado todo este hormigón para dejar al descubierto todos los armados, para ver en qué estado se encuentran. Se ha, a ver, aquí, ahí se ha reparado la conexión de esta, de esta viga de borde con, con la conexión con los pilares y se ha descarnado todo. Mirad, todos, 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 ¿veis? Están todos los balcones, están picados. Bueno, pues eso se ha hecho con todo esto. A ver, que me parece que he dejado el zoom puesto. Sí, un momentito, a ver si consigo ahora. Bueno, pues eso se está haciendo con todos estos balcones. Imaginaos qué cantidad de todos estos. Todo, todo, todo. Y por el otro lado, también. Y el otro edificio, también. O sea que, ¿vale? Ahí, ahí se ve perfectamente cómo han dejado al descubierto todos los hierros. Que bueno, pues esos hierros, lo que pasa es que los tienen que dejar al descubierto por completo, dándoles la vuelta a todo lo que es el armado para poder hacer, para que no quede ningún punto de oxidación, para poder aplicar alrededor de todo el perímetro del hierro, tienen que aplicarle un mortero de reparación y, bueno, seguramente también una imprimación pasivadora, para evitar que la oxidación se haya tapado todo, pues siga actuando. En muchas ocasiones, yo creo que en esta ocasión se ha hecho así, la imprimación pasivadora, pues sea, sea, es un componente más del propio mortero de reparación. Pero no lo sé. Esto no lo conozco. ¿Veis? Hay algunos puntos en los que todavía no se ha reparado. O sea, todavía no se ha picado completamente, pero sí que están picándolos para ir a inspección. Pero vamos, mira a mí que esto acaba la cayendo por completo. Bueno, como veis, a ver, vamos a ver si me podemos acercar un poquito. Mirad, esta parte se ve un poquito más claro. Mirad los pilares como los han picado y además se han picado toda la parte de los estribos para dejar al descubierto todo el acero. A ver, aquí se ve perfectamente. A ver si me puedo apoyar así. ¿Vale? ¿Me veis? Se han picado todo, los estribos y todo, para darle la vuelta a todo. Este elemento que veis aquí, ese elemento que veis aquí rojo, Yo exactamente, no sé lo que es, pero yo apostaría a que es algún tipo de testigo, algún tipo de fisurómetro, algún tipo de elemento que se colocó en su momento para poder monitorizar el movimiento de los balcones. ¿Vale? Como veis, llega hasta arriba. Todas estas cosas son suposiciones que hago yo desde aquí, desde abajo, desde el otro lado de la valla esta. ¿Vale? Estoy fuera de la obra. Como os digo, no es una obra mía. Pero si, oye, si eres el técnico que está llevando esto o sabes algún otro dato más, pues estaría encantado de que nos lo pudieras contar y te invito al blog o al vídeo o al podcast o lo que sea para que nos lo cuentes. Por que es bastante interesante, es una actuación de una envergadura ya bastante gallera. Como veis aquí, también en este plano que se ha hecho, se ha hecho todo, se ha hecho vuelta, y se ha hecho la reparación en todo el perímetro de los armados. Esa zona ya se ha reparado, se ha reparado esa zona de pilar, se ha reparado eso, eso ya estuvo picado en su momento y luego se rellenó con, se rellenó con, bueno, se cubrió con el portero de preparación. Tengo que comentaros que todas estas reparaciones que se hacen en esta normativa, pues, tienen que ejecutarse según la UNEN 1504, que es la que describe el tipo de mortero, según el ambiente, según la patología que se encuentra. Es muy importante el trabajar con las indicaciones que se dan en esta normativa, en la UNEN 1504, que por cierto voy a reivindicar que deberían ser gratuitas porque nos pega unos clavazos inmensos. Y ya que se tiene que trabajar con ellas, pues hay que menos que que fueran públicas, digo yo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Mirad, aquí tenemos una punta de los balcones que están, está picada parcialmente, a ver si puedo verla. Está picada parcialmente en esta zona de la izquierda se ve el ladrillo y en esta zona de la derecha ya se está picando lo que es el monocapa anterior. Y bueno, creo que no me dejo nada más. De todas maneras, con este vídeo quería enseñaros la envergadura de la obra. Ahora, estos balcones todavía no se han trabajado sobre ellos. La verdad es que no sé por qué es. No sé si es que han investigado y no están tan dañados o si todavía están esperando a juntarse. Desde luego sí que tienen zonas picadas, como puedes ver aquí. Ese pilar está picado. Arriba se ha picado también ligeramente el canto. O sea que entiendo que sí que se va a trabajar. Sobre todo uno de los puntos más conflictivos donde considero que se tiene que estar trabajando. Es en estos puntos de aquí. A ver si lo consigo. Ese punto de aquí que es la conexión del vuelo con el pilar y con el forjador que viene por dentro. Así que bueno, pues nada. Esto es lo que os quería contar. Espero que os resulte interesante el vídeo. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o algo, pues nada, me lo podéis hacer a través de este vídeo en Facebook, que lo vais a encontrar también a partir de esta noche. Supongo que ya lo publicaré en el canal de YouTube y también, por supuesto, en el blog, en enricarario.com barra blog. Id allí y encontraréis el artículo completo con fotos y con más detalles de lo que os he podido contar aquí. Así que nada. Hasta la próxima. No olvidéis compartirlo y nos vemos por las redes. Hasta luego.